hoy presentamos aumenta tus niveles de testosterona natural con este suplemento poco conocido cuando estamos en el estudio y vamos a hablar de un suplemento que pocas personas conocen creo yo que ni la empresa que lo fabricó sabe lo que tiene en sus manos realmente es un suplemento ultra poderoso el primer ingrediente que contiene este suplemento es el calcio ustedes simplemente pueden buscar investigaciones y les van a salir así de investigaciones donde habla sobre la relación entre el calcio y la testosterona investigaciones por ejemplo aquí en turquía en la universidad de selk encontraron que los atletas con altos niveles de testosterona libre en sangre efectivamente tienen altas concentraciones de calcio en el organismo listo demostrado a partir de estudios científicos estudio con 30 atletas se hicieron tres grupos de trabajo en los cuales se pudo determinar el incremento de la testosterona libre no les voy a abordar con detalles voy a abrumar con detalles de la investigación pero se concluye que sí y hay muchas investigaciones ahora el magnesio ustedes pueden encontrar acá otra investigación también de la universidad de selkuk en turquía y nos dice que de los resultados encontrados dicen que si tomas un gramo diario de magnesio realizas ejercicio físico intenso tus niveles de testosterona aumentan en una cuarta parte eso es una página muy seria sí que muestra diferentes estudios igualmente acá estudio con 30 personas cuatro semanas cuatro periodos diferentes con grupos de estudio que se vieron igualmente en tres grupos y ahí vienen se incrementa la testosterona ese es así es verídico ustedes pueden encontrarlo ahí hay muchísimos estudios más dice estudio realizado por tanto entre personas de la tercera edad demostró que ingerir magnesio afecta la secreción de testosterona total bioactiva produciendo un incremento de la ig y gf1 en sus participantes cuando dice que afecta la secreción quiere decir que afecta de manera positiva listo ahora el segundo es el magnesio y el tercero que muchos denominan ya hormona no sólo vitamina sino una hormona la vitamina d acá aparecen varios estudios aparece el primer estudio que se encontró que hombres con niveles altos de vitamina d igualmente se les encuentra testosterona elevada significativamente más alto que a otras personas los hombres sanos participaron tomando 3.332 unidades internacionales de vitamina d durante mucho tiempo que dice que durante un año el resultado fue que se incrementó la testosterona de un 25,2 por ciento muchachos esto es verídico ustedes pueden buscar miles y miles de investigaciones sobre estos ingredientes sobre estos minerales calcio magnesio y la vitamina d que es una hormona que regula más de mil funciones en el organismo aparece este producto con un precio de locos es un precio de locos pero hacia abajo económicamente 55 mil 500 pesos estamos hablando en colombia aumenta tu testosterona de forma natural eleva la vascularización que proporciona más oxígeno a los músculos eleva la fuerza mayor resistencia corporal de aumento de energía aumento de masa magra reducción de grasa corporal disminución de la retención y mejora de la y mejora en la libido ojo eso disminución de la retención eso sea eso hace referencia a la retención de líquidos es un suplemento que realmente pocos valoran pocos conocen en el catálogo de neutral light un suplemento que está en más de 102 países calcio magnesio vitamina d cuesta como les digo 55 mil 500 son productos completamente orgánico orgánicos la calidad es impresionante cuenta con todos los certificados que ustedes se puedan imaginar registro sanitario este suplemento no es un medicamento listo no es un medicamento aunque tiene el símbolo si de la mujer por eso yo les digo para mujeres beneficioso también en su sistema hormonal es muy bueno también para su sistema óseo pero para los hombres a nivel de la testosterona es increíble la única forma de realmente darnos cuenta si se incrementa de manera científica sería hacer un pre y un post de analíticas si exámenes de sangre pero este tipo de suplementos ojo le van a ayudar sí o sí van a ser beneficiosos sí o sí es un suplemento que usted no va a esperar a volverse como arnos ni como ron y coleman pero al consumirlo lo que sí va a saber es que ya sea el efecto placebo ya sea el efecto de los de los ingredientes mencionados acá y la correlación en las investigaciones ya sea esto o no el cuerpo se va a beneficiar muchachos sus estos minerales son esenciales para el cuerpo humano y lo optimizan en miles de sus funciones así que no tiene pierde lo consigue con nosotros aquí abajito está el whatsapp 3 13 8 83 26 44 abajo está el enlace lo presionan y lo piden con raying punto club nos vemos en la próxima y como siempre caballeros y señoritas parte superior izquierda el logo el botón presión a los suscríbete activa notificaciones en la campanita en la parte inferior izquierda ya sabes el vídeo recomendado de hoy yo padre